¿Qué te pasa? ¿Le has invitado a este sinvergüenza? Paco, bebé, bebé, Paco ¿Qué es eso más importante aquí? Escúchame, es una reunión de puros hombres Solamente va a haber puros hombres Tú también te puedes quedar Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Eso es, son amores Levanta la mano, así ¿Qué más amor? Dímelo Mi amor, recuerda que hoy es un día muy especial para ti Así que reservé el mejor restaurante de cinco tenedores Para poder pasarla genial Mi amor, me encanta lo que has hecho por mí, de verdad Tú como siempre detallista, pero no voy a ir Es que lo que pasa es que han quedado unos amigos En venir acá a la casa, a una reunión Mi amor, mi amor, mi amor No te molestes, mi amor No te molestes, mi amor Van a venir unos amigos acá, mi vida Y bueno, pues tú sabes qué tiempo que no los veo O sea, te parece justo Mi amor Te parece justo, nada más dime Vamos a hacer una cosa ¿Qué cosa? No tomo mucho Mañana Sí, pero el día de hoy es hoy Mi mañana es de mañana Pero hoy día van a venir mis amigos, mi amor Además Mis amigos O sea, ellos son más importantes que yo Escúchame, es una reunión De puros hombres Solamente va a haber puros hombres Tú también te puedes quedar Mi amor Escúchame pues Es que tú eres mi pareja Por eso te estoy diciendo Por eso lo estoy diciendo Ya Quédate acá, es una reunión Te prometo que no va a venir ni una mujer Ni una mujer ¿Y si viene? No, no va a venir ni una mujer Yo no invito a mujeres Puros hombres nada más Ok Además ya no demoran en llegar Hoy yo pensé que se habría por adentro No, tu producción me dio Poco de la puerta Sí, sí Hoy vive El tiempo que te río, mi hermano Yo no puedo faltar acá Feliz cumpleaños Gracias Feliz cumpleaños Uy, bien, tu doña Ve acá, ve acá Dime amor Encima le has invitado Ese viejo pelo Oh, este viejo Oh, este viejo Te va a escuchar ¿Qué les ha quedado A ver, este viejo? Que no estás bien Ya, ya, ya Yo me voy a quedar callada Ya, me voy a quedar callada Vete por allá Así me gusta el renegón Oye, mi hermano ¿Qué hace por acá? Loquito No te preocupes Que mi mujer es así Está media ¿Qué renegando? No, está con Está con los días ¿What? ¿Está con los días? Sí, sí, está con los días Se me ha levantado un voltazo ya van No, no, es tu serena Son las rodillas que estabas a decir Escúchame, topito Feliz cumpleaños ¿Sabes qué, ñaño? Dímelo Tuya aguja Te debo tu regalito, ñaño No te preocupes, mi hermano El regalo es lo de menos El regalo es lo de menos Lo que yo quería Que tú estés acá conmigo ¿Qué, ñaño? ¿Cómo está? Somos batería Yo vine de la cena Yo soy tu amigo Oye, ñaño Mami, ¿por qué te ausentas de la disco? ¿No? ¿Ah? El otro día me he ido a la discoteca Tres gorditas me dijeron Oye, ya de topito ¿Qué de topito? Ya no viene Claro, claro Claro, por eso has querido que venga, ¿no? Por eso has querido que venga Mi amor Para que te venga a dar sus números De cuantas pros Estás comido, ¿no? ¿Qué? Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Envergüenza? ¿Qué? 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 Mi amor, mi amor Para eso vienes a mi casa Mi amor, mi amor Para eso vienes a mi casa Mi amor, tranquila Tranquila Ay, jamás Como fue, no estamos llamados ¿Qué fue? Mi amor, escúchame Tranquila No me toques Es su vida que me está contando ¡Ay, sí! Mira Me toques miedo ¿Qué? Me toques miedo Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres así? ¿Por qué pegas? Primero se pregunta, mi amor Ah, se pregunta ¿Y por qué dice? Ay, las gorditas Me pregunto Me está hablando de las gorditas De repente ¿Algo le habrá hecho a bordar? No sé Yo no sé, mi amor Tranquila Pero yo no soy estúpida Si tu señora así va a estar Va a estar mirándome feo Está loca Yo me retiro No, 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 calza ¿Cómo te vas a sentir? ¿Qué pasa si? No sé No sé ¡Oh, se salió de la pared! No, 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 no No vemos, no vemos, calza No, no, no ¡No, no, no! Enra, no, ven, ven, ven Entra por acá Entra por acá ¿Cuál loca, imbécil? No te vas, calza ¿Cuál loca? Oye, amor No me toques, no me toques ¡Cuál loca! Yo estoy diciendo ¿Cuál loca? ¿Estás en mi casa oye, mal agradecido? ¿Grade que estás en mi casa? Yo estoy diciendo Se va a ver ahora loca Eso es lo que está hablando ¿Va a ver ahora loca No, 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 no. ¿Por qué eres así, mi hombre? ¿Tú crees que soy estúpida, verdad? ¡Golpea como hombro! Mi amor, tranquila. Tranquila, mi amor. ¿Por qué eres así, dime? ¿Ah? ¿Por qué haces ese tipo de escándalo? ¡Ay, yo, verga! ¡No, no! ¿Qué tienes? ¡Dame una semana! Esta va a ser como las domas también. Tranquila. Guapita. Bien linda tu señora. Bien linda, pero... Escúchame, ñaño. No te debes dejar pisar así demasiado. Ya tú. Mira, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi marido. Porque es mi marido. ¿Ok? Ya, ya, ya. Ya, mi amor, ya. ¡Bien! ¡Su marido lo dijo! ¡No es el nacional! Mi amor, no, tranquila. ¡No me toques! ¡No me toques! Tranquila, mi amor. ¿Qué te pasa, caramba? Todavía eres así. Y todavía sacas cara por esa sinvergüenza, ¿no? No estoy sacando cara por él, ¿entiendes? Es mi invitado. ¿Cuál sinvergüenza, cuál sinvergüenza? ¿Ah? Yo trae mi regalo. No, no, chica, estoy libre. Yo, tú, 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 tú. ¿Qué vergüenza? Mira, te voy a pasar por esta mesa. Me imagino que él será la única persona que has invitado. ¿Ah? Porque te lo juro... ...que hoy sí no pasas, ¿ah? Mi amor, es la única persona que he invitado. No he invitado a nadie más. Oye, me da miedo. No he invitado a nadie más. No he invitado a nadie más. No, no voy a abrir, no voy a abrir. No voy a abrir. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Me has invitado a este sinvergüenza? Paco, me veas, me veas, Paco. Hasta yo, mami. Escúchame. Este es mi córner. ¡Escupre yo de mi casa! 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 ¡Yo he construido con mi esfuerzo! Sí, sí, ahí llenó el techo, tío. Ten cuidado, Neto. Usted cuidado. Ella tiene un bachete. Mi amor, tranquila, pues, por favor. Se largan ellos o me largo yo. Tú decides. O tú te dejes ganar el coco. Tú te dejes ganar la cabeza. Te largan ellos o me largo yo. O saca la vuelta tú, hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo lo arreglo. Yo lo arreglo. Yo lo arreglo. Mira, escúchame, mi amor. ¿Te das cuenta? Él ha venido solo. ¿Eh? ¿Quién ha venido solo? ¿Quién ha venido solo? ¿Quién ha venido solo? Yo te traigo a la Galáctica. ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Escupre yo de mi casa! ¡Sorpedido, papi! ¿Tú sabes quién le haces? Te he traído... Te he traído lo que has pedido. ¿A mí? ¿Tú sabes cuánto me ha costado ir a la p*** de ustedes? ¿Sabes cuánto me ha costado ir hasta el camal y buscar tu res? ¿Ah? ¿Qué res? ¿Qué res? Seguramente triunfo con el señor, mi amor. Ya tú sabes su gusto, pey. Ya sabes. Ya sabes. Tú sabes el ganado que se come, tu marido. Ya sabes. He traído a la bebecita, ve. ¡Mi amor! ¡No, no! ¡Haz el pase! ¡Haz el pase! ¡Haz el pase! ¿Qué te pasa ahí? Hoy es sinvergüenza. ¿Cómo vas a traer a la mamá de Jeffrey? ¡Haz el pase! ¡Ah! ¡Ay! ¡No llévenos! ¡Pero no estás perdejo! ¿Cómo vas a traer mujeres embarazadas? ¡No, jodos! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Ya me he traído a casa, mujeres! ¡Ya me he traído a casa! ¡No te vete! ¡No te vete! ¡No te vete con mis alaraquitas! ¡No, no! ¡Escúchate! ¡Queremos a ver! ¿Tú sabías, no? Queremos a ver! Este... Queremos a ver quién es el cumpleañero para abrazar o para su regalo. ¡Lárgase de mi casa! ¡Lárgase! Lárgase... Te vas a arragar, porque te vamos a meter un plombo como... ¡No me conocen! ¡No me conocen! ¡No me conocen! ¡No me conocen! No me conocen... ¡No me conocen! ¡No me conocen! ¡No me conocen! ¡No me conocen! ¡Se saca la mugre en la casa de la comedia! Escúchame, ¿sabes qué? Déjamela, se empasa a mi bandida, ¿sabes? Ellos han pedido porque la firme, falta merga. Te pasaste, li*****, te pasaste. Mira, nosotros, te voy a decir algo. Nosotros, nosotros los que estamos acá, somos... Espera, vale todo, pero menos de ti, Belén. ¿Cuál? Mi enamorada, me enamoraste al frente. Chabela, Chabela, Chabela. ¡Chabela! ¡Llámano! ¿Me has traído para eso? Escúchame, bebé. Tú me has dicho que hay que hacer el tono que va a ver, ambiente, va a ver. Y está aquí me insultas. Escúchame, bebita. Aparte, nosotros somos su fantasía de él. Escúchame, yo de verdad... Ah, no sabía. ¿Usted vas a decir? Ay, no sabía. Es que no tengo ent... Ay, qué inocente eres. Pero es que de verdad... Jefferson, escúchame, papi. Tú sabes que yo soy un tesoro, compadre. La resa, la resa, fea, fea. ¿Cuál fea? Es ridículo, ¿cuál fea? Mírate a un espejo. ¡Ete, te, te, te! ¡Chabela, chabela, chabela! ¡Mírate, chabela! ¡Salud, salud, salud! Ellas son mis alaraquitas y como diga nadie se va a meter. Ya sé, verso. No seas pendejo. ¿Qué estás armando tus hijos? Escúchame, causa. ¿Cómo? ¡Son mi bellaca! ¡Son mi bellaca! Escúchame. Soy bur... ¿Pues en la voz? ¡Todo puede ser! ¿Pero cómo me vas a traer esa huevada? ¡Ay! Todo sabes, ¿no? Todo sabes, todo sabes. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Igualá, no te vas a comparar a este cuerpo con un... ¡Cerraco, te jodes, carajo! ¡Claro! ¡Yo te voy a saber! ¡Penada, bello, eso me la hago yo! ¿Pero qué voy a saber yo, mi amor? ¡Amor, amor, ven, amor, ven! ¡Ven, ven! Escúchame, yo no le he dicho amor. No, Ramón... Ella le ha dicho, aparte, amor es lo que le falta a ella. Escúchame, mami. ¡Suéltame una bulla! ¡Suéltame una bulla! Tranquila, vamos a bailar. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Ven, ven, ven! Yo estoy acá, ya. ¡Ven, párate acá! ¡Párate acá! Espera, mi amor. ¿Qué tal es que hace rato me apuntas con tu mazo? ¿Duele? Ven, 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 ven. Ven acá, ven. Yo estoy traumado, m***. Si vas a bailar... Vas a bailar conmigo, ¿ok? Solo conmigo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Mi amor. Ven acá. ¡Suelta la música! ¡Suelta la música! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, eh! ¡Ajítala! Mi amor, estoy bailando. ¡Eso! ¡Sí, eh, berdo! ¡Qué, berdo! ¿Qué, berdo? ¡Qué, berdo! ¡Acá a mí me han dejado la hipopótamo! Aprovecha, ven Suéltame la bulla, suéltame la bulla Suéltame la bulla, papi Si se baile, si se baile Suéltame la bulla, suéltame la bulla Hola amiguita, estoy acorralado Está bonito, está bonito Belén, compórtate Mi amor Mi amor, escúchame una cosa Me estoy divirtiendo, mi amor Ahorita vengo Voy a ir al baño ¿Vas a ir al baño? Sí, sí, por favor Pobre de ti que estés bailando con esas Puedas Pobre de ti Voy a estar acá solito, esperen ¿Vas a ir al baño, no? Ya, mi amor Mi amor Voy a estar acá, ya No voy a hacer nada ¿Qué puede, Marcos? ¿Cómo vas a hacer eso, papi? Papi, pero si así te fallaron con uno igual Sí, pero Sí, pero Para mí no estoy nada Papi, papi, escúchame La chabela se te está pegando a mí La galáctica está en llegar Lo bueno que ya Nosotros A estas no son las galácticas No, no, estas son las que del paseo Buenas Hasta que por fin Ay, qué linda la canción Eso Eso Hola, hola Hola, hola Piqui Ay, Dios Ay, Piqui Ay, Dios Me quedaron abiertos El desagüe La patita, la patita, la patita ¿Cuál patita? Oye, soy Pedro, qué cosa Oye, ya se completó el circo Ya vinieron los ch**os, hombre Ya llegamos hasta que por fin Un ratito ¿Qué hacen ustedes acá? Llegó la alegría No, no, no ¿Qué hacen acá? Que comience la juerga No, no, hey, hey Que comience la juerga Llegó la alegría Espérate Que comience la juerga ¿Cuál? Carly Vilmo Daly Sanz ¿Quién los ha invitado? Oye, mira Con nosotros no te metes ¡Nadie los ha invitado! Oye, mira, tu vero No, 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 no Perdóname, con acá Yo no te he invitado Yo no he invitado ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Acá nadie te va! ¡Se les pasa, amigo! Nadie los ha invitado Váyase Pero para que vean Que somos unos vecinos Que queremos Váyanse Oye, váyanse Ay, no, 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 chicas Si esta fiesta No nos quieren No perdamos el tiempo Váyanse 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 Venga, venga, señorita Usted de acá No va a salir Ya por si acaso ¿Por qué? Eso de ahí De esta fiesta no sale Se queda acá Te agarras a la chape Espera, te agarras a la p*** A mí no me dejas Cangreo Hola, qué lindo Está el mero lobo Hola, hey ¿Qué persona piensa vos? Mi mujer va ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? No sé de mi mujer No sé de mi mujer Pero nunca Se vio al baño Oye, ¿qué mujer? Para que no Acá Acá tienes que hacer Las cosas también Claro, pero además Somos vecinos Hemos venido por ti Porque somos vecinos Y te consideramos Claro Ven para acá No te preocupes papito ¡Ehhh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estás tan bien! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué sé! ¡Déjalo! ¡Respira nuca! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué les parece una llave a yo? Mi amor ¡No me puedo ni hacer ni un descuido! Porque esto que te metes con cuantas ¡Qué asco estos c***! ¿Perdón? ¡Ay, mi amor, qué vienes! ¡Mi vergüenza! ¡Me daría que me cambie por un c******! ¡Oye, qué te pasa! Mira, a mí me vas a respetar, por favor. ¡Conmigo no te vas a meter! ¡Latito! ¡Latito! ¡Gualada! ¡Me falta mucho! ¡Ay! ¡Ya! ¡Oye! ¡Mira! ¡A mí no quiero que tienen! ¡Mi amor, no te vienes! ¡Ya se sale la...! ¡Mi amor, no te vienes! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa, oye? ¿Qué te pasa? ¡Ay, nena, qué alza! ¿Qué alza el 42? ¡Sí! Mi amor, mi amor, ¿qué tienes? ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, cuidado! ¡Ven, carajo! ¡Ven, carajo! ¡Se va a parar el monstruo! ¿Vas a respetar, oye, Karelija? ¿Qué te pasa? ¡Karelija! ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Mira, está todo tu cara tuya, Karelija. ¡Pá, ándate de acá, afuera de acá! ¡Qué grande! Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué me...? ¡Tiene otros peores! ¡Tiene otros peores! ¡Tiene otros peores! ¡Está buena, está buena la novela! ¡Pá, ándate de acá! ¡Pá, ándate de acá! ¡Pá, ándate de acá! ¡Pá, ándate! ¡Que no ve que me está pegando! ¡Ay, guapo! ¡Pá, ándate de acá! ¿Por qué no me preguntas? ¿Dime, por qué no me preguntas? ¿Quién los ha invitado? ¿Quién les ha dicho que vengan? ¡Ay, papito, pero sí te los ha invitado! ¡Pá, ándate! ¡Pá, ándate! ¿Por qué? ¿Oño? ¿Me estás...? ¿Me estás mal... ...delante de mis amigos? ¡Ah, delante de tus amigos! ¡Pá, ándate de tus amigos! ¡Y esa misma! ¡Ay, amor! ¡Toda ustedes! ¡Puedes tratar bien... ...a cadernes! ¡Disculpe, Sr. Rocío! ¡Por favor, amor, tranquila! ¡Tranquila! ¿Qué te pasa? ¡Ya me le hagas caso a ella! ¡Venga! ¡Venga, con nosotros! ¡Venga, vamos, venga, hacemos un c**o, ¿verdad? ¡Apúrese, a la fiesta! ¡Apúrese, a la fiesta! ¡Apúrate, Doña Nelly! ¡Es Jorge! ¡Cuálese! ¡Ay, eso es difícil! Venga, mi amor, yo te apoyo decide, tus amigos o yo ¿La jorda? ¿Qué? Tus amigos o yo Y decide, toma bien tu decisión Toma bien tu decisión Lo que vas a decidir Tu cabecita Mírame bien ¿La verdad? Voy a decidir Dile las cosas como son papi, dile que si te gustan las de este tamaño Voy a decidir por mis amigos Bien, bien, bien Sabíamos que ibas a elegir bien sacanoscro Hoy día es mi cumpleaños ¿Está bien o no? Hoy día es mi cumpleaños Y decido por mis amigos Bien, así te respetaste Ese le dio un varón Ese le dio un amigo Bien, casa Ya me quedo acá con el perro Así que tú, chapágame Mira, esta vez me voy a quedar con mis amigos Si te gusta bien y si no, te sientas Esperas que termine la fiesta Te pones a limpiar todo y tranquila ¡Ese le va a chupete! Bien dicho, bien dicho ¿Estás seguro? Y de una vez, y de una vez, y de una vez Así se habla Junior O sea, tus amigos valen más que yo Yo, yo que he dado todo mi momento contigo He perdido mi tiempo contigo ¿Qué? Y ahora vas a preferir a tus amigos ¿Qué? ¿Qué? Pues piensa lo que está haciendo Tomo También, que haría peligrosa Cuidado de ir a mis amigos el día de hoy ¿A tus amigos? Porque es mi cumpleaños Quiero celebrar Y que nos hiciera divertirlo con ellos Quédate con tus amigos Siéntate ahí tú Ahí está ¡Eso, siéntate! Eso es lo que dijo Siéntate ¡Hace rato te estaba diciendo! ¡Eso es lo que duele! ¡Siéntate! ese es el problema vas a esperar que me termine de divertir y te vas a poner a limpiar toda la casa te felicito siéntate 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 perdón siéntate 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 sabes que una cosa quédate con tus amigos porque yo me voy a quedar con mi amigo que ya con mi mejor amigo que está acá lo vemos desde el trato siéntate quédate milagros dios mío mi amor cállese la boca sarta de zánganos guater de lujo una vaca mele una vaca mele una vaca mele ¿qué fue con rikichi? déjalo que hablen mi amor ¿qué vas a sentirse el gota huevada? gracias mejor amigo he venido mi amor de tan lejos para poder verte y poder sacarte de esta pocilga es difícil que se aparezca una esa chamaca con chivo difícil mi amor no te merece este hombre mi amor quédate conmigo Dayana Orlando mi amor milagros ¿cómo vas a permitir eso? tú vas a permitir acá que tú vas a permitir acá que toro con estilo agarre le hable así a tu enamorada en tu pepa y no te vas a hacer respetar encima la está besando ese gordo malfajao no pasa nada con este gordo tranquilo ¿cómo que no pasa nada? si está que le agarra mira está que le agarra se lo quiere besar la está agarrando de la espalda es gordo chipi tol berrier o es que o no te pones a pensar mira prácticamente ya le va a besar prácticamente le va a besar en tu cara tú eres enfermo dime papi o sea quieres que en tu casa prácticamente ya se acueste con tu mujer ¿vas a dejar que se lleven a tu transformer? ¿qué? entiende 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 pelea papi tranquilo defiéndete amor ¿por qué estás tranquilo? este gordo no pasa nada tranquilo pero no entiendo en tu cara te que la besan a chulatrón ¿por qué? ¿por qué dices? ¿por qué estás tan tranquilo? ¿por qué? ¿por qué dices que el gordo no pasa nada? porque este gordo yo ya lo probé ¿qué? este gordo ¿qué has dicho? este gordo es recontra plancha quemada ¿qué? ¿cómo que ya lo probaron? y si no pregúntale hey gordito ¿te acuerdas de la bestia o no? no voy a caer de nuevo hey gordito a ver ¿te acuerdas del suri? ay 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 chola me descubrieron babosa ay amiga nos gustaba ver los dos el suri ay y ahora con quien nos quedamos ay nos quedaremos con el pizanuca venga caberito bésame ay 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 oye sinvergüenza ¿cómo vas a traer a la mamá de Jeffrey? te crees gracioso hola que tal te saluda a tu amigo Bifercito y los invito a suscribirse y les dejamos más videos aquí de la casa de la comedia no hay más éxitos chao